Buenas noches Con su boina calada, con sus guantes de seda Su sirena parada, sus fiestas de guardar Su huevos de mañana, sus aves de quien pueda Su partidita de mus, su puladita de tal Con su todo es ahora, con su nada es eterno Con su rap y su chodis, con su culpa y su esquina Aunque muera el verano, tenga prisa el invierno La primavera sal, las de Madrid Con su coño velaje, con su corre picaso Su santo y su torero, mi atletic, su borbol Sus gordas de botero, sus hoteles de paso Su taleguito de Hatch, sus abuelitos al sol Con su hoguera de nieve, su verbena y su pinero A mitad de camino entre el invierno y el cielo Yo me bajo la tocha, yo me quiero en Madrid Aunque la noche deliré como un pájaro en llamas Aunque no vea la gloria la puerta de Alcalá Aunque la maja desnuda, cobre 15 en la cama Aunque la maja vestida, no se deje besar He crecido en La Habana, he sido un baria en París México me atormenta, Buenos Aires me mata Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid Pero siempre hay un tren que desemboca en el cuaderno de mitácora de Tirso de Molina Pero siempre hay un tren que desemboca en el cuaderno de mitácora de Tirso de Molina Son la vía tribunal En el mercado de Legas, tiene teatro a latina En el blom de Fuencarral Donde se atorían las persianas al revés Y apoyan las mantianas con Don y el avión En la ruana entre la china Y el mar de la pequeña Habana Esquina todo mejor Dios y el diablo son de aquí Pongamos diablo de vivir ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muchas gracias. 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 de pavo, metido a su papá. Barbie Superstar, Barbie Superstar, Barbie Superstar, Barbie Superstar. La noche antes de la noche de bodas, arrojó la toalla. El novio con un fraco asado de moda, el viudante del altar. Mientras Barbie le gritaba la Harley de un chulo de playa. Entretaron por tomates y bombarle le propuso abortar. A mi infierno se va por atajos, jerica sus recetas. Ayer echa un picajo, me dijo en el tigre de un bar. ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca la pude empezar. Por esos labios, esa piedra cucheros de pensiones inmundas. Había matado yo, que cuando me muero, ya nunca es por amor. Se masticaba en los billares que rayó y abajaba secundar. Por la M30 derrapaba el caballo de la desilusión. Deputó de jurada letal, en un bill de melodrama. Por sus veinte minutos de pan, metido a su papá. El guío exigía cada vez más escenas de camar. No hay reglas, ya nadie la llama. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. A Cape Nation, don't let me down. A Cape Nation, don't let me down. Que falta de respeto, que atropello al ratón. Estoy aquí en Madrid, tan, tan, tan aburrido. Pasando las horas sin sentido. A Cape Nation, don't let me down. A Cape Nation, don't let me down. Mueve tus caderas, cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas, adelante y atrás, adelante y atrás. Hay un peligro diferente esta noche. En el asiento trasero de un coche. Se quema una pareja en el tentero. No seré yo quien llame a los bomberos. Barbie Superstar. 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 A Cape Nation, don't let me down. Satisfección No let me down I can't make sure Gracias Esto es muy bien Amo de pobre Vamos a darle a ¿Quién me ha robado? el mes de abril en la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten ocho y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre detrás de gris saca un sucio calendario de bocillos y grita ¡Venga! 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 ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón. ¡Ese corazón bien guardado! Muchas gracias. Ya la segunda vez que venimos aquí, ¿aún no nos conocéis, verdad? Un poquito, ¿no? Muchas gracias por venir otra vez, de corazón, ¿eh? Le digo, a que no hay nadie, muchas gracias. Agradecido, ¿eh? Agradecido que habéis estado aquí con nosotros. Os voy a dedicar esta canción a todos. Es una de las canciones que más me gusta a mí. Así estoy yo. Para todos. ¡Agradecido! 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 Torpe como un suicida sin vocación Asurdo como un merga por soleares Vacío como un rey está sin camarón Oscuro como un túnel sin trenes preso Negro como los ángeles de Machín Pedrillo como las cartas de amor de un preso Así estoy yo, rega, así estoy yo, sin ti Pedrillo como un quinto día de permiso Como un sardo sin paraíso Como el ojo del maniquí Por año como un dandy con lámparones Como un barco sin bolijones Así estoy yo, sin ti Mucho más triste que un torero, dos Al otro lado del telón de atero Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo Sin ti Sentido como un viejo que pierde al tute Lastivo como el beso del coronel Cultivo como el lute cuando era lute Inquieto como el barco en el muder Quebrante como un taxi por el desierto Firmado como cielo de Chernobyl Solo como un poeta en el aeropuerto Así estoy yo, así estoy yo Sin ti, sin ti Como un sello por triplicado Como el semen de los ahorcados Como el libro del porvenir Violento como un niño sin doce años Como el perfume del desengaño Así estoy yo, así estoy yo Mucho más triste que un torero de a dos Al otro lado del desengaño de a dos Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo, sin ti Amargo, amor, amor, amor Amargo como el vino del exiliado Como el domingo del jubilado Como una boda por lo civil Macabro como el viento de los misiles Como el pájaro en un desfile Así estoy yo, sin ti Mucho más triste que un torero de a dos Al otro lado del telón de atero Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo, así estoy yo Sí, venga, nosotros somos, vamos Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo, sin ti Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo, sin ti Amar Aguilera Amar Aguilera Bella andaluza catalana la sangre de todos los hijos grandes y grandes que nos va a cantar esa canción tan esperada y sin embargo un aplauso para el mar es catalán se le haría un micro me lo dijeron mil veces mas yo nunca vi se ponen atención cuando briné el rodiento ya estabas muy dentro de mi corto te esperabas tan muy tarde soy músico ningún reproche que así va lo que te pregúntame mira que si me querías y bajo tu presión con la madrugada sin que tu rodaje en la cruz de mi suerte solía cantar te quiero más que a mi amor te quiero más que a mi amor más que el aire que respira y más que a mi amor que se le pare el pulso si te dejo que la campana me doblé si te faltó no me doblé nada con la madrugada iré nada me doblé Te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de querer nada de él, y sin embargo, te quiero ver. Te sobra sabes que eres la primera, que no miento, si juro que daría, ni la vida entera, ni la vida entera. Y sin embargo, cada día, ya ves, me engañaría por cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Me encanta arrepentido y encantado, de haberte conocido, lo confieso, que tanto has besado, que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos, solo calan los besos que me has dado, los labios del pecado. Tengo una casa sin pies, una emboscada, el pasillo de un tren, de madrugada, un laberinto sin luz, ni vino tinto. Vento de adquirir la mirada, y me envenenar los besos que voy dando, y sin embargo, cuando vuelvo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado, y sin te vas, me voy por los tejados, como un gallo sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin manchadas, tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando cuido la llave de un hotel, y a medianoche me encargo, o en champa en francés. Y cena con velitas para dos, siempre es con un traje, amor, nunca contigo. Y sabes lo que digo, Quiero una casa sin pies, una oficina. Un teléfono ardiendo, una cabina, una palmera en el... Puse de cera, un éxodo de los colas, con londrinas. Y me envenenar los besos que voy dando, y sin embargo, cuando vuelvo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado, y sin te vas, me voy por los tejados, como un gallo sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin manchadas, tu hermosura. Y cuando vuelves, hay fiesta en la cocina, y bailes sin manchesta, hay ramos de rosas, con estiras. Pero dos no es igual, y uno más uno. Y el lunes al café, del desayuno, y la guerra fría. Y al cielo de tu boca, el purgatorio, y el dormitorio, el pan de cada día. Y me envenenar los besos que voy dando, y sin embargo, cuando vuelvo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado, y sin te vas, me voy por los tejados, como un gallo sin dueño. Y cuando vuelves, hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta, hay ramos de rosas, con estiras. Pero dos no es igual, y uno más uno. Y el lunes al café, del desayuno, vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca, el purgatorio, y el dormitorio, y el pan de cada día. Y me envenenar los besos que voy dando. ¡Conductores! 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 Deciros que venimos de ellos de mar. No sé si lo sabían que éramos de fuera. Veníamos a ver los fulgoretas y, ¡madre mía, qué lejos! ¡Madre mía, qué lejos! ¡Madre mía, qué lejos! ¡Qué pasada, eh! ¡Madre mía! ¡Azabalé, y tal, y tal, y tal! ¡Bum! ¡Vaya, pa' acá, pa' acá! Pero bueno, venimos con ilusión y no se nota. Los jodidos y no es pa' allá. Si no nos metéis en vuestra casa, Adiós, Bueno, ullynodores. Adiós, En los hombres. ¡Hey! 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 Nick Ope! ¡Hey! L5202 Un gran padre! ¡ gaat! mal dol 10 2 2 Un gran padre 3 3 No voy a negarte que has marcado estilo Que has patentado un modo de andar Sin despeinarte por el agudísimo filo En la navaja de esta esfínica ciudad ¿Sabes hacer turismo? A doble del abismo Pero creo que en ti un tiempo a esta parte Te has deslizado al lado, pavrón Eras un maestro en el dificil arte De no mojarte bajo un chaparrón Buscando en la basura un gramo de locura Dime que es falso, que ya nunca escribes Que has enseñado al reloj de Raquel Que en tu corazón no hay a quien lo motive Has perdido siete kilos en un mes ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas Pero ¿cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas Ese asunto tuyo te dirá ese punto Pero reconoce que es duro atentar Que eres ser humano que le eche una mano Ya que no se quiere dejar a invitar Y búscate la vida En dirección prohibida Pero no impedirás que levante mi vaso A tu mala salud y te pide a brindar Cuenta la risa, salió a aquel fracaso Y a los dos nos gusta el verbo fracasar Así que tú ni caso Vonda, voy a qué paso La gente da cuenta de las conferinas De que no te piden ni rampa del bar De que me dan chamas de tierras esquinas De que me colocan en cada hospital ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas Venga ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas Pero ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas Pero ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas 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 suicidas El mejor dotado de los conductores suicidas Lo peor del amor Lo peor del amor cuando termina Son las habitaciones de milagras El puré de reproche inconsolencia La golondrina muertas El humano de después solo dejó que pasaba en el rumbo. El sístole, los teléfonos que hablan con los ojos. El sístole es el máster. Debido a ello, lo más ingrato se encarar a la casa, revendar las virtudes legales, condenando la hoguera a los archivos. Lo peor del amor es cuando pasa, cuando a punto final de los finales no deberán ni los puntos subpensivos. ¡Vamos! 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 Pues la noche esta noche esta noche! Y aquí viene aquello que Joaquín Sabina decía ¡Nijona! 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 Vamos a ver, vamos a probar Dijo hola Sí señor, dijo Y el portazo son bajo un signo de interrogación Son pinchos y así Se murlaba a través del olvido Cumplido de mí Cumplido perdón Cumplido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no hay que probar Siempre hubo la frente muy alta La lengua muy larga Y la barra muy corta Y la barra muy corta Como se abandonó la luna Pato viejos Dentro de cristal De mi capa de lejos Sacó de necrejos Su vivo retrato Y cuida torero Por los callejones Del fuego y el vino Ayer el portero Me echó del casino Dentro de los dores El pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que usted me lo mate Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alto barbatías Para no comprarla con mi sugería Ni ser el patoche que va en rodería Con la corcaría del santo rebroche Tanto la quería Tanto la quería Que la gente aprende a olvidarla Diecinueve días Venga conmigo Diecinueve días No soy yo Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches Que la gente aprende a olvidarla Muchas gracias Este grupo Pacto entre Caballeros Que ha llevado mucho tiempo juntos Tenemos de todo Tenemos comida Nos vemos siempre Tenemos de todo menos sexo y ustedes ustedes me dirán ¿por qué no? ¿por qué ellos no quieren? pero bueno somos una familia vamos por muchos sitios y aquí nos habéis impactado desde el primer día hemos venido y nos habéis recibido así también muchas gracias, un aplauso para vosotros me voy a de echar esta canción contigo yo no quiero un amor civilizado con recibos y estrenas del sofá yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar yo no quiero vecinas con cuchero yo no quiero sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero mi cumpleaños feliz yo no quiero cargar con tus maletas yo no quiero mi hija mi champú yo no quiero mudarme de planeta portarme la coleta brindar a tu salud yo no quiero domingos por la tarde yo no quiero columbio en el jardín lo que yo quiero lo que yo quiero corazón cobarde es que vuelas por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no mueres mata porque amor es que mata nunca mueres yo no quiero juntar para mañana no me pidas llegar al fin de mes yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer yo no quiero calor de invernadero yo no quiero pesado cicatriz yo no quiero parezco un aguacero ni venencia sin ti no me digas volvamos a inventar yo no quiero ni libre ni ocupado ni carne ni pecado ni orgullo ni piedad yo no quiero saber por qué lo hiciste yo no quiero contigo ni sin ti lo que yo quiero muchacha de los tristes es que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no mueres mata porque el amor cuando no muere mata porque el amor es que mata nunca muere porque el amor es que mata nunca muere porque el amor es que mata nunca muere y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque el amor es que mata nunca muere y morirme contigo si te matas porque el amor si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque el amor y morirme contigo si te matas muchas gracias y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque el amor porque el amor es que mata porque el amor es que mata nunca muere y morirme contigo si te matas no se va a tener que ir aquí si cantáis mejor los cosas que nosotros no sabemos cómo está pero es un disco pero va la cosa hacemos ver que tocamos pasan personas como yo que son que tienen ahí fuerza y tal se han casado tres veces yo sé que es lo mejor que hay las noches de boda por supuesto vale para todos los que se han casado menos una vez noches de boda que el maquillaje no altere tu risa que el equipaje no lastre tus alas que el calendario no venga con prisas que el diccionario detenga las balas que las persianas corrijan la aurora que ganen quiero la guerra del pueblo que los que esperen no cuenten las horas que los que matan se mueran de miedo que dejen de matar una puta vez el fin del mundo te pille bailando el escenario te tiña las ganas que nunca sepas ni con y cuándo el tiempo volando ni ayer ni mañana que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche sea noche de bodas que todas las lunas sean lunas de miel que todas las noches sean noches de bodas que todas las lunas sean lunas de miel que las verdades no tengan complejo que las mentiras parezcan mentiras que no te dé la razón los espejos que te aproveche mirar lo que miras que se empujen que se empujen de piel desamparo que cada cena sea tu última cena que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena que no te compren por menos de nada que no te vendan amor sin espinas que no te vuelvan con cuentos de hadas que no te cierren el mar de la esquina ¡Venga! que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche sea noche de bodas que todas las lunas sean lunas de miel que todas las noches sean noches de boda que todas las lunas sean lunas de miel ¡Vamos allá! ¡No se me mueran! Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto tú rindabas detrás de la barra del único bar que vivos abierto ¡Cántame una canción! al oído y te pongo curuata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos negada loco por conocer los secretos de tu auditorio esa noche canté a piano del amanecer todo mi repentorio los clientes del bar con un auro se fueron marchando tú sabías que aterrar yo le dije cuidado chaval te estás enamorando luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda dibujó tu corazón y mi mano desapareció nos llevamos de mufalda caminito a nostal nos besamos en cada parola era un pueblo con mal yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos a la noche pero no se controla venga otra vez y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos a la noche pero no se controla si señor este es sabina nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos ojalá que nos volváis a contratar el verano acabó el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno y a tu pueblo la tarde otra vez el verano siguiente me llevo hoy al final de conciertos me puse a buscar tu cara entre la gente y rayé quien de ti me dijera ni media palabra parecía como si me quisiera gastar el destino una broma la cara no había nadie detrás de la barra del otro verano y en lugar de tu bar encontré una sucursal del banco panamericano tu memoria y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaban la ropa venga y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos a la noche se encontró la luna venga y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos a la noche se nos encontró la luna ¡Vámonos! 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 Muy bien, vamos a hacer una canción, vamos a cantar todos, o sea, la canción de las noches perdidas, Mar, ¿puedes cantar esta canción? No, 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 no. Las noches perdidas, y se canta el río de la madrugada, con el agua ardiente de la despedida, eso suena tan, se despeñará y ven a la canción, las noches perdidas, si sabes que todo sabe, casi nada, acadenan los brotantes de la vida, la bola de tambor dormida en la almohada, y fiel de hombre, de mujer, como la libertad, como el consuelo, los juguetivos, de poder, no pueden cantar, si ven, para el cielo, esta es la canción, las noches perdidas, lleva un crisante, un almohado, el acceso a la paz, se sube a la carreta, como abiertas las noches perdidas, se llena la luz, ilusión, ojo un almohado, canta la canción de las noches perdidas, que va como el gas azul de los meseros, si debe garantizar el vinagre, la seriedad, y fiel de hombre, de mujer, como mi soledad, como dormido, los juguetivos, de poder, y fiel de hombre, que va como el gas azul de las noches perdidas, Esta es la canción de las noches perdidas Si quieres me la cambio por un rato En mi cama, llégueme como el ruedo Y estaré en esta corrida Bajo los besos en los de leclamar Y quiere el hombre, de mujer Como mi corazón, como la nieve Los fugitivos, de beber Porque es que una tensión Y se la ve Y se la ve Mar Aguilera Un gran aplauso para Mar Aguilera Hay uno de los temas que ahora hace poco Bueno, es un tema antiguo Pero que Sabina ha cantado Me gustaría cantarlo aquí Tan joven Y tan viejo Seguramente habéis visto en Youtube Lo tuve Lo tuve yo Lo tuvo el otro Lo dimos todos Lo primero que quise Fue marcharme bien lejos En un lagún de cromos De la resignación Pegábamos los niños Que odiaban los niños Que odiaban los espejos Guantes de Rizajar Calles de Nueva York Apenas un ojo Me guiñaba la vida Le pedí que a su antojo Dispusiera de mí Ella me dio las llaves De la ciudad prohibida Yo todo lo que tengo Que es nada Que es nada ser o mí Así crecí volando Y volé tan deprisa Y hasta mi propia sombra De vista se me perdí Para borrar mis huellas Y destroce mi camisa Confundí con estrellas Las luces de neón Hice trampas al poque Decladé a mis amigos Sobre un banco de un parque Dormí como un lirón Por decir lo que pienso Sin pensar lo que digo Más de un beso de negro Más de un bofetón Lo que sé del olvido Lo aprendí de la luna Lo que sé del pecado Lo tuve que buscar Como un ladrón debajo De la banda de alguna Dejo mi nombre ahora No me quiero acordar Así que de momento Nada de adiós muchachos Fueron los entierros De mi generación Cada noche me invento Todavía estoy emborracho Tan joven y tan viejo Todavía estoy emborracho 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 ¡Muchas gracias! Bien, vamos a ir yéndolos a media parte con lo bien que me veía yo yo era joven yo veía, estaba en Llorez vendiendo jamones y veía todo lo de la playa lo más bueno no veía ningún hombre, no sé por qué veía todo mujeres, es una pasada ahora tengo que poner mis matinos vamos allá cuando era más joven oh, 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 oh 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 oh, 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 oh Cuando era más joven, ya que en sucios trenes iban hacia el norte Y dormí con chicas, y la hacía con hombres por primera vez Compraba salchichas, no olvidaba riego, pagar el importe Cuando era más joven, me visto esposado delante del juez Cuando era más joven, cambiaba de nombre en cada aduana Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor Mañana era nunca, y nunca llegaba pasado mañana Cuando era más joven, buscaba el lacer engañado al dolor Dormía de un tirón, cada vez me encontraba una cama Había días que tocaba comer, había noches que no Tomaba de gorra y sacaba la lengua a las damas Andaba del brazo de un tipo, que nunca era yo Logo un artículo. T Después, en un por metro, podemos desigualarla a las damas o Pasaron los años, volví en el exilio, me metí en un piso y de algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso Una vez le dije, te vienes conmigo y contes lo que sí Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte Cuando era más joven, la vida era toda distinta y feliz Me había un tirón cada vez que encontraba una cama Había días que tocaba comer, había noches que no Que andaba del brazo de un tipo, que nunca era yo Que andaba del brazo de un tipo, que nunca era yo Que andaba del brazo de un tipo, que nunca era yo Muchas gracias Muchas gracias Vamos arriba Venga 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 Llega una noche cualquiera, puede ser que pueda hacerte, que más tarde pudiera hacerte, fuera amarte. Yo no sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el día no va y se pone de tu parte. Venga, dice que no hay quien mozarnos, con jarabe de mi trota, compañeros antes de que cambie el gallo. Con aquí, tronco, perdona, y un plan para celebrarlo, los que se iban hasta el culo de cabal. A la pala americana me llevaron por la cara, no dejaron que bajara ni una rota. Un rogaba tres con lana, de la mina y reservaba, dos decantos de barruja, la cachonda amagada. Nos pusimos como mordos, con la vibra y los cadudos, se cortaron de mi tercera, con más fuerte. Nos hicimos una con dos, de cabida en tres minutos, parecemos la cuantilla de la muerte. ¡Venga! Protegidos por la luna, cogieron, prestaron un coche, me dejaron en mi kelly y se borraron. Por las venas de la noche, en troya, te llanos, unas coplas guapas, de las tuyas, me encantaron. Me devolvieron el tacto, con un niño, mi dinero, la batera, la cadena y el ruido. Yo que siempre cumplo pacto, que siempre caballero, me tenía que escribir un normal, no, oeste. Hoy venía en el diario, de careto del pasado, no la había vuelto a ser de su día que día. Escapaban del asalto, hacha de ti un millonario Y en la puerta de este tonta, policía Mucha, mucha, 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 venga coño Mucha, mucha, policía Mucha, mucha, policía Mucha, mucha, policía Mucha, mucha, venga coño Mucha, mucha, policía 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 Mucha, 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 policía Mucha, 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 policía Mucha, 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 mucha Además, sale que a mi soñar Y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida A vivir otras vidas A probarme otros nombres A ponerme en el traje la piel De todos los hombres Que nunca seré Capón y Chica De Jordán y Sevilla De todos los de Mofagás Mercader en Navas Costalero en Sevilla Negro en Nueva Paredes Viejo verde en Sotoma Hermanos portados en Siberia Sultanes, Bócares Politina, miembro Contador en la feria Y en carrillo De Jerez A un en Montecano Figarillo en tu boca Taxista en Nueva York Y a tan chulo del barrio Tiro porque me toca Suspenso en religión Confesor de la reina Banderich Y en el Cádiz A tener Dublín Turista en Las Vegas Abogado del Titanic La autista La de Mil Pero si me vas a elegir Que entre todas las vidas No es como la de un pirata Joco con pata de palo Con panche de rojo Con cara de malo El viejo cubano Que muriera por bandera Un pata de mil Y me ha sido una calavera La de Mil La de Mil Tacoco con pata de palo Con panche de rojo Con cara de malo El viejo cubano Que muriera por bandera Un pata de mil Y una calavera Fuiarista en tres bandas Subí sol y el cielo Y dueño de un cabaret Arañado en tu espalda Món, mamá en el chico Con el sector en la guerra Autógrafo en Detroit Bancador en la India Marinero en Marsella Autógrafo en Playboy Cazador en el chico Cazador en la India Marinerero en Marsella Un pata de palo Un pata de palo Un pata de palo Un pata de rojo Un pata de malo Un pata de mil El viejo cubano Capitán Un pata de marco Que muriera por bandera Un pata de mil Y una calavera Un pata de pirata Coco con pata de palo Con panche de rojo Con cara de mago El viejo cubán ya vital Y un pacto que tuviera por bandera Un par de mil días y una caramera Desde Llorente Mare hemos venido aquí a pasar esta noche La gran noche para que nosotros hemos sido recibidos por ustedes Muchas gracias, pacto de caballeros A nuestra derecha tenemos Depíada de mar A ver, salite Viene de Rusia, se nos casó Se nos casó en Rusia y vino Y acá lo tenemos a ver con nosotros Dimitri Ivano ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Su señor Divirlo le mandó un aplauso a Rusia que se lo fue a cazar con una rusa y comieron esta bella rusa. Un aplauso para él. Y vemos a la derecha, esta bella catalana andaluza que nos ha encantado también. ¡A la guinera! ¡Sí señor! ¡A la guinera con el sabor! Tenemos al duende de la púa, al duende del piano. Es el que hace cantar la guitarra, que hace que hable. Los años que llevo me da cosa porque la toca mucho mejor que yo, por supuesto. Grande de grandes, ¡Luchando del Áquila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así señor! ¡Suscríbete al canal! Un aplauso para él Bueno, señorés, de mar, es el repellino que nos para medir el primer día Julián, tú serías un fuerte aplauso para el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 Lo niego todo Es que acabamos aquí en Nueva York vamos abajo por lo niego todo Hacemos alguna más, lo niego todo ¡Gracias! 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 es que esta sabina se ha ganado el cielo hay tantas canciones bonitas que estaríamos toda la noche y mañana peor para el sol bueno, empezamos el volo otra vez hay más de 10 100 mentiras van a hacer mentiras va, lo niego van a hacer mentiras mi ángel con alas negras mi profeta del vicio mi jugular del asfalto mi rojo de salón me escondo la pasión y la perfume me he quemado el tiburón de hacienda me ha cerrado en la tienda me ha robado en el mes de abril me ha robado en la tienda que usaba en la tienda y una vez en la tienda me ha robado 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 en la tienda y estos nodos, lo niego todo, y puso la verdad. La leyenda de ese final, y la del bala perdida, la del santo de oro, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Gracias. Yo quiero irte aquí sin hacer la canción que he dedicado a Jimena. El ruso se fue a Rusia, y conocía a una rusa, nos la trajo aquí, le gustó esa vida, y se ha casado por él. Claro, hacen pareja. Primero porque hablan ruso, porque conmigo no entendíamos nada más. La verdad es que lo pasé muy mal cuando me presento, no sé qué hay que decirle. Bueno, algo sé, ya pasé mi chai, y lo pezme, y lo buscáis, y lo que... Algo sé, pero sólo sé decir eso. Y si me preguntáis qué quiere decir, pues... Esta canción se la digo a una chica rusa. Bueno, vamos a hacer esta rusa de lima. Bueno, vamos a hacer esta rusa. Bueno, pues... Quisiera... Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Coñera! ¡Dónde son las margaritas! Por mucho, ¡quién le diga! Todas, ¡qué sí! ¿Cuándo se le atragalan mis nochecitas? ¡Espantan las magaryitas! ¡Dé character! Los dioses que me quitan los pies del suelo Tachan su camisita y su camisola Su rígono, su abanico de tercio pelo Su bolsa de caramelo, su rígono Horizontas y letras, nombreras Maldito projijama, maldito brés Se mueren los botones de mis pijamas Mientras que nadie me llama Supay, supay Rosa de Lima, prima lejana Tengo alegatos y carbonatos de flor de rana Un dolor de muelas Pan de centeno Hasta el rato Trabando se echan de menos Lomba de abrigo Ven, 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 vente contigo Tengo costigo Ven, 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 vente contigo Saguete, salga y tal Grato de trigo Ven, 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 vente contigo Salga y tal, grato de trigo Ven, 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 vente contigo ¡Sanguita ya! ¡Vamos y las palmas! ¡Vamos y las palmas! ¡Vamos y las palmas! ¡Vamos y las palmas! No me voy de aquí, sin hacer este final. Se peinaba lo garzón La viajera Que quiso enseñarme a besar Que tardaron a usted aquí Primavera de un amor Amadí un lugar como el sol Del veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo El primer color gritar Cuando el dulce y bemol De ya el final Cuando fui a Patuacena a despertar En la patua Nueva York La más sombra Que los limoneros La estatua de la libertad Pero en eso le llamó Las sirenas de los petroleros Lo dejan reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español Una más lejos que la fiebre del oro En las penas de reís al amor Desafiando el oleaje Sin timón Ni timonero Por mis sueños Por mis sueños van Y quiero un equipaje Sobre un plástico De un buen fin Corazón de viaje Desde un pasado bocanero De un pelero al abortaje león Y no te quiero un peor Y como cuando no quedan vidas Para naufragar A un país donde los labios se retira En la radio de buscar labios Y salen de aquí Y tiras que ganan vidrios Tan sumarios que viven Del cristal de los acuarios De los peces crecieron Que mordieron el anzuelo Y buscaban atrás del suelo Y no merecen nada El dorado era un chacón Con una virtud Unos brazos en cruz En el mercado una página web Encomada comprendí El lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando en vuelo regular Vise el cielo de Madrid Me esperaba más recién La sala de la vida Y no se acordaba de mí Y desafiando los leajes Sin timón mi timonero Por mis penas Por mis penas Van ligero de equipaje Y no se acordaba de mí Y no se acordaba de mí Al país donde los labios se retira De la radio de buscar labios Y salgan de aquí Y las que ganan vidrios Tan sumarios que viven El cristal del cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que perdieron las agallas Y no se acordaba de mi vida Y no se acordaba de mí En una playa Sin mamá Muchas gracias, y para acabar, y en fin de día se lleven las noches, y lo que quieras a Dios. Lo muestro duro, lo que entusan los veces que quiero, con brillos de sol, en vez de vivir, fue sellar que una copa de cero, se dio por reír, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrado, a la puerta del cielo, de comer, de ser con agravio, la miel en los labios, de caja en el suelo, tenía razón, mis amantes, en eso de que antes, el malo era yo, por una intención, esta vez yo quería quererla, querer y ella no, así que se fue, así que se fue, en el corazón, ponerlo pues, y yo de rodillas, desde el taxi, y haciendo un exceso, me dio besos, si su ropa, si su ropa me guía, y yo que sé, a la malición, de jamón, si su ropa, a la perdición, de no barres de coca, a la penicierta, del salvo y el quina, y por esa venta, del vino la vida, pagando la cuenta, de gente sin nada, que pierde la calma, con la cocaína, poniéndome el loco, derrochando la bolsa, la vida, la fui poco a poco, dando por herida, eso que yo, para no agobiar, con flores a María, para no asediar, la coña, por lo guía, de sabana fría, y a cobas bandías, para no comprar, la cobrir su querida, y ser el fantoche, que iba en domenía, con la cumbranía, del salto de broche, tanto la quería, tanto la quería, que también aprende, la ricata, diecinueve días, y quinientas noches. y ahí viene aquello, de dijo hola, hola, y adiós, y a pocas más a un joven, dijo hola, y adiós, y así, dijo hola, y adiós, dijo hola y adiós, y el contato, solo con un signo, de interrogación, un pecho que así, se miraba, a través del olvido, olvido de mí, olvido perdón, olvido perdón, para que se me va a perdonar, porque ya no me importa, siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, de acá, y la falta, de acá, y abandona, como se abandona, los zapatos viejos, dentro de los cristales, de mi capa de tejo, salto del espejo, subí por mi trato, y fui tantorero, con los callejones, del fuego y el vino, caí en el portero, un picho del casino, el pabellones, que me da la canción, negaría el santo sacramento, de un mismo juguete, que usted me lo hace, y subí yo, para no agobiar, con Teresa María, para no sediar, la comiantología, de sabana fría, y a probar patías, para no comprarla, con mi sugería, y ser el pantón, chequiva en roguería, o la compraría, del santo de roche, tanto la quería, una de las primeras, de nada, diez y nueve días, venga conmigo, diez y nueve días, venga, diez y nueve días, y pimienta, entonces, muchas gracias, a ti siempre. ¡A de las primeras, ¿venga? ¿venga suớp, ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!